A ver, si es que la diferencia es brutal Si, la diferencia es brutal Vale Es que así se escucha bien A lo mejor tengo que ponerlo más alto El volumen del juego Y ya está Si, tiene pinta de que va a ser El volumen del juego, que los que tenía muy bajito Gracias por ver el video ¿Por qué ahora no está ahora? Los popis no los escucha Vale A ver que tal sale esta partida Y un plus porque me apetece Para mí Te he salvado la vida, Víctor Gracias por ver Vale, no va mala cosa. De la que me he librado ahí. Lo malo es que ya no tengo maná para volver a hacerlo. Estoy haciendo de oro, pero ¿a qué precio? Necesito ese rico maná. De la que me he librado. No, esa era mi cura. Está muerto. ¿Venís? Vale, ahora tenemos que jugar con tranquilidad que ellos han comprado varias veces y yo no. No hemos comprado. Ellos tienen mucho más daño que nosotros. No, 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 no. No hay real. Fuera. Caca, caca, caca. Uf. Ya después de esto tengo que ir a comprar. No hay real. No hay real. contra la torre, jajaja. A ver, ¿qué daño tienen? Es todo AD. ¿Por qué me recomiendas esto? ¿Por el CC? Me preocupa más el daño de AD que me van a hacer. El CC con habilidad me lo puedo quitar. Vamos a ponernos armadura. Sí. Y que malo soy con Haro, aunque hay veces que estoy fallando el combo. ¿Cómo os dejáis engañar por alguien así? Es que... ¡Ay, Dios mío! Y está Yumi saltando ahí. Madre, la vi. Menuda paliza. Bueno, he ayudado. Necesito curarme. ¡Hijos de puta! ¡Avisar antes! Estoy muerto. No debí haber pillado esa bola de nieve. Necesito algo para poder curarme de alguna manera. Aunque sea este ítem. Necesito curarme de alguna forma. Estos son 500. Otra armadura. ¡Ay, Dios! ¡Ay, lo que acabo de ver! Espera, espera. Que aún viene la vi a acompañarle. ¡Grabes! 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 Aún tiene la ulti que acaba de matar a alguien. ¡Grabes! 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 Ese Grevis se la ha jugado mucho. A ver... ¡Oh! Muy buena esa. ¡Ahí me la llevo yo! Esa está muerta Y porque no se ha querido emocionar Acaba de tirarle exhaust Sí, le ha tirado exhaust Sí, claro, como que me vas a dar No sueñas No se olvides de los minions Puede haberse curado ahí un montón La case OPA Pero decidí ir a combatir Mejor gastar 30 de mana ahí Un escudo Que gastar un combo entero para salir corriendo A ver, está Israel con Yumi encima Eso es una molestia Pero no es nada De lo que temer, de verdad Que excelente sería Que gastaré ahí la ulti La vi Vale, no la ha gastado Y si ha gastado la ulti es Me lo estáis poniendo demasiado fácil Y no me mola Ya te da tu rayo homosexual ¡Gracias! 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 Esa era mía No tengo mana para un combo Tiro esto y me abriro No puedo hacer mucho más aquí Solo puedo desearte suerte Pues me he corrido ya la victoria Con la tontería Por la iniciativa Aunque hubo un momento en el que se exageró Por la iniciativa le voy a dar a esta Buenas decisiones Y me han dado una S plus, vale, correcto Pues está correcto Todo el mundo le ha dado a ella exceptuando a alguien No soy el que más daño ha hecho Pero cuando entraba hacía mucho daño Victor sí Ha limpiado muy bien En verdad lo han hecho bastante bien todos Graves es a lo mejor el que peor ha jugado Pero puedo estar contento con el nivel La verdad Toda esta la mitadísima Pero yo no sé вся La pis слadilla No solamente Estaba